...abrancamos con un tema de ámbito social... ...que nos ocupa y nos preocupa, ya verán por qué... ...antes y como siempre les dejamos... ...con nuestro sumario, quédense. Entrevistamos a Mariano Pérez de Allá... ...la Presidente Regional de Caritas... ...acerca del octavo informe FOESA... ...sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía. Hoy conoceremos la labor evangelizadora... ...que la comunidad parroquial de San Juan Pablo II... ...está llevando a cabo a través de su misión permanente. Todos los medios de comunicación nos hacemos eco continuamente... ...de las noticias relacionadas con la situación social... ...y económica resultante de la crisis económica... ...que hemos padecido. Nos encontramos con informaciones contradictorias... ...que hablando de una salida de esta crisis... ...si bien parece que la solución... ...no termina de llegar a todos los sectores. Una de las instituciones más fiables... ...a la hora de calibrar esta situación es Caritas... ...y como saben cada cuatro años publica el informe FOESA. Esta mañana tenemos la fortuna de encontrarnos... ...con su Presidente Regional Mariano Pérez de Ayala... ...al que le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Antes de entrar en materia Mariano... ...y de analizar este informe FOESA... ...hablemos de Caritas en Andalucía... ...en qué momento se encuentra... ...y qué nos cuenta su Presidente. Bueno, Caritas en Andalucía es una institución pujante... ...una institución que aglutina a más de 13.000 voluntarios... ...que actúa en todo el territorio... ...que el año pasado, por dar un dato... ...bueno, pues, su acción social... ...es decir, todo lo que Caritas volcó a la sociedad... ...fueron proyectos por encima de los 42 millones de euros... ...y yo creo que es una organización que tiene... ...que tiene energía, que tiene vitalidad... ...que está viva, que está atenta a la realidad que le rodea... ...por eso este informe para nosotros es muy importante... ...porque nos da clave... ...que nos pueden servir luego para nuestro trabajo, ¿no?... ...yo diría que Caritas en Andalucía... ...y en general, en España... ...pues es una organización viva, activa... ...con mucha gente generosa... ...y que yo creo que prestamos, modestamente hablando... ...prestamos un servicio a la comunidad. Además de todo eso, no creo que haya otra institución... ...que esté más cerca de las situaciones reales de pobreza... ...y de ahí, que lo que nos cuentan en el informe FOES... ...admita pocas dudas... ...¿cuál sería el principal titular de este informe?... ...con qué tenemos que quedarnos?... ...porque hay cosas muy evidentes. Si tuviéramos que sintetizarlo en un titular sería... ...hemos mejorado respecto a la situación del anterior informe... ...que se realizó en el momento más duro de la crisis... ...pero cuidado, sigue habiendo un número importante... ...de hombres y mujeres en Andalucía... ...que están en situación de exclusión... ...y hay también un colectivo importante... ...de cerca de un millón de andaluces... ...que hoy en día... ...están en situación de integración precaria... ...que nosotros llamamos... ...por lo tanto que están en el límite... ...que una recesión económica... ...pueda hacer que volvamos a situaciones pasadas... ...así que hemos mejorado... ...sigue habiendo todavía un número importante... ...de personas en situación de exclusión... ...y cuidado... ...si volvemos a caer en periodos de recesión económica... ...porque hay un sector de la población que está... ...al día, que vive al límite". Ya no estamos en la crisis del 2013... ...pero tenemos que asumir... ...que hablamos de una pobreza estructural. Estructuralmente... ...en la comunidad autónoma de Andalucía... ...hay determinados problemas... ...no diría yo en general... ...que la pobreza estructural... ...pero sí tenemos determinados problemas... ...que inciden claramente... ...en las personas que caen en situación de pobreza exclusiva... ...por ejemplo... ...el desempleo estructural que tiene Andalucía... ...que estamos siempre... ...varios puntos por encima de la media española... ...y que muchos economistas, no yo... ...dicen que es una situación estructural... ...el informe pone de relieve... ...que es una de las causas fundamentales... ...de la caída de las personas o las familias... ...en situación de exclusión... ...la pobreza no es estructural... ...hay determinadas cuestiones... ...que sí se convierten en estructurales... ...pero bueno, las estructuras... ...están también para cambiarse... ...las estructuras no son inamovibles... ...es decir... ...si hubiera otro tipo de política... ...otro tipo de medidas... ...podrían revertirse... ...situaciones que desgraciadamente... ...he llevado mucho tiempo sufriendo. En Cáritas tienen que tener las antenas siempre puestas... ...pero además tienen que tener sensibilidad... ...para descubrir dónde ayudar y cómo... ...no nos podemos conformar... ...pero qué propuestas se pueden hacer desde Cáritas... ...para revertir esta situación. Nosotros por ejemplo... ...una de las cosas que nos ha llamado la atención... ...en el informe y que pone de relieve... ...es el considerable menor gasto social... ...que hay en Andalucía... ...respecto a la media española... ...y no digamos respecto a los... ...a los territorios más desarrollados del Estado español... ...entonces algo efectivo... ...que salta a la vista... ...es que las políticas sociales... ...hay que revisarlas... ...hay que aumentarlas presupuestariamente... ...y hay que evaluar también... ...el resultado de esas políticas... ...no podemos conformarnos... ...con situaciones que se vienen prolongando... ...en el tiempo desde hace mucho tiempo... ...entonces eso es una llamada de atención... ...en primer lugar a los poderes públicos... ...y también a las organizaciones... ...que hacemos acción social... ...para que a la vista del informe... ...podamos incidir en aquellos colectivos... ...que aparecen con más claridad... ...como más afectados por la situación. No invertimos lo suficiente en gasto social. No, evidentemente el dato es incontestable... ...frente a los 2.800 euros... ...de media de gasto social por habitante... ...en España, en Andalucía... ...estamos por debajo de los 2.500... ...luego es un escalón de la media... ...no digamos, si nos comparamos... ...con territorios como el País Vasco... ...la Rioja, Navarra... ...cuya inversión en gasto social... ...supera con mucho los 3.000 euros. Bueno, centrándonos en Andalucía... ...y desde este informe... ...el tema del trabajo se viene arrastrando. Efectivamente, el informe... ...una de las cosas que hace es dibujar el perfil... ...de las personas y de los hogares... ...más gravemente afectados por la exclusión... ...y el retrato, la foto que nos sale es... ...un hogar en que el sustentador principal... ...es un varón mayor de 45 años... ...con poca formación, con empleo temporal... ...o con periodos prolongados de desempleo... ...y con más de dos personas a su cargo... ...en el hogar conviven al menos... ...el sustentador principal y dos personas más... ...ese es el perfil que nos dibuja... ...y es claro cuál es el colectivo más afectado... ...y dónde debemos actuar. ...y nuestros jóvenes... ...los jóvenes aparecen en segundo lugar... ...como los hogares en que el sustentador principal... ...es una persona menor de 25 años... ...y también con escasa formación... ...la escasa formación es un factor... ...que incide muy claramente... ...en la empleabilidad de las personas... ...luego también ahí tenemos otro dato significativo... ...el esfuerzo que hagamos en formar a las personas... ...incide claramente en herramientas que te hagan... ...salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Bueno, otro tema preocupante también es la vivienda. La vivienda en el informe andaluz... ...en el informe referido a Andalucía... ...no sale muy mal parada... ...respecto a si establecemos comparación... ...con otros informes que se han hecho... ...en otras comunidades autónomas... ...donde la vivienda es el factor más... ...principal de caída en la situación de exclusión... ...así por ejemplo ocurre en Cataluña... ...en Baleares donde el factor vivienda... ...es muy determinante... ...en Andalucía aparece en segundo lugar... ...primero aparece empleo... ...el factor económico y en segundo lugar vivienda... ...pero es un toque de atención también... ...la vivienda para muchas familias... ...se está convirtiendo en un objetivo inalcanzable... ...de poder tener una vivienda en propiedad... ...por supuesto y luego... ...la subida significativa de los alquileres... ...pues claro, incide... ...hay familias que una vez que pagan... ...los gastos relacionados con la vivienda... ...se quedan... ...muy... ...con unos ingresos muy exiguos... ...para llegar a final de mes ¿no?... ...ahí hay un toque de atención también... ...en Andalucía la situación no es tan grave... ...como en otros territorios... ...pero hay que estar alertas. Bueno, no todo es negativo en este informe... ...Mariano, de Andalucía... ...también han salido datos favorecedores. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha fortaleza... ...en lo que llamamos el eje relacional... ...es decir, lo que tiene que ver con los vínculos... ...relacionales, familiares, etcétera... ...que ayuda mucho a superar situaciones... ...de pobreza y exclusión... ...ahí tenemos una fortaleza grande... ...estamos bastantes puntos por encima de la media española... ...¿qué significa eso?... ...porque todavía la sociedad andaluza... ...tiene en sus ámbitos familiares y relacionales... ...vínculos que hacen que las personas... ...que estén pasando situaciones de dificultad... ...tengan al menos en su entorno cercano donde acudir. Bueno, a pesar de todo lo que sucede, Cáritas... ...la Iglesia sigue siendo esa puerta... ...la que llama a la gente que de verdad lo necesita... ...y hay que decirlo con voz alta y clara... ...Cáritas es creíble. Bueno, sí, llevamos muchos años en la acción... ...tenemos una credibilidad y una estima social alta... ...pero eso también nos exige una responsabilidad muy grande... ...la credibilidad se gana en muchos años... ...y se puede perder pronto... ...o se puede perder en un instante... ...entonces eso para nosotros como organización... ...es que tenemos que estar siempre respondiendo... ...realmente a las necesidades de la gente... ...a las necesidades sociales... ...que es lo que nos da credibilidad. Bueno, y visto este informe y sus resultados... ...tenemos nuevos retos, nuevos planteamientos. Bueno, pues, por ejemplo, seguir haciendo el esfuerzo... ...que venimos haciendo en los últimos años... ...en todo lo que tiene que ver con la formación y el empleo... ...facilitando la empleabilidad de las personas... ...en situación de exclusión... ...el esfuerzo que estamos haciendo también... ...en el tema de vivienda... ...ayudando a las personas en estas situaciones... ...asesorándolo, es decir, del informe... ...resulta en reto o lo que venimos también atendiendo... ...que tiene relación con la atención a la integración... ...de la población inmigrante... ...que aunque en Andalucía estamos dos puntos por debajo... ...de población inmigrante respecto a la media española... ...pues hay situaciones que vienen exigiendo también... ...nuestro esfuerzo y que queremos continuar en esa línea. Muchísimas gracias Mariano... ...una sociedad es más fuerte... ...cuánto mayor capacidad tiene de visibilizar... ...estas situaciones y no nos acostumbramos a ellas... ...la injusticia y la pobreza... ...gracias a Caritas siempre por recordárnoslo. Pues muchas gracias a vosotros. La denuncia de la corrupción... ...la erradicación de la pobreza... ...el cuidado del planeta y la acogida al inmigrante... ...están siendo unas constantes en los discursos del Papa... ...cada vez que realiza un viaje apostólico... ...en lo que sucedió sin ir más lejos... ...en el curso de sus visitas a Mozambique... ...Madagascar y Mauricio... ...los últimos destinos africanos de Francisco... ...a comienzos del mes de septiembre. En Mozambique, uno de los diez países más pobres del planeta... ...denunció la corrupción e invitó a adoptar... ...una cultura de la reconciliación... ...algo que se antoja fundamental... ...para dejar atrás los horrores de una guerra... ...que se resume en un millón de muertos... ...y cuatro millones de desplazados. En Madagascar hizo una llamada a la esperanza... ...a una esperanza fundada... ...fue especialmente llamativa la visita a Camasoa... ...un barrio de la capital... ...levantado sobre un estercolero... ...gracias al empeño del misionero argentino Pedro Opeca... ...allí Francisco comprobó los enormes progresos... ...que han servido para sacar de la pobreza... ...a miles de personas... ...y escolarizar a 15.000 niños... ...que antes vivían de recoger basura... ...ante este panorama esperanzador... ...el Papa fue rotundo al afirmar... ...que la pobreza no es un destino ineludible... ...por último Mauricio... ...fue puesta como ejemplo de diversidad reconciliada... ...durante su breve estancia en la isla... ...el Santo Padre álabó... ...el respeto en la diferencia que se hace patente... ...en el oasis de paz... ...que significa este país... ...en su contexto geográfico... ...Francisco aprovechó para pedir a las autoridades locales... ...que acojan a los inmigrantes... ...que lleguen buscando mejores condiciones de vida... ...y les animó a no sucumbir... ...ante la tentación... ...de un modelo económico idólatra... ...que sacrifica vidas humanas... ...en aras de la rentabilidad... ...la siguiente salida del Papa fuera de Italia... ...está prevista para el mes de noviembre... ...Japón será el destino. El Colegio Cardenalicio cuenta con 13 nuevos miembros... ...desde el 5 de octubre... ...dos de ellos españoles muy vinculados a Andalucía... ...Cristóbal López y Miguel Ángel Ayuso... ...ambos muy implicados en el diálogo con el mundo musulmán... ...ese día se celebró el consistorio... ...en la Basílica de San Pedro... ...presidido por el Papa Francisco... ...que entregó a los nuevos cardenales... ...el birrete púrpura... ...un símbolo de fidelidad radical... ...al Evangelio... ...en unión con el Obispo de Roma... ...Miguel Ángel Ayuso es uno de los 13 prelados... ...que han sido creados cardenal... ...nacido en Sevilla en el año 1952... ...está considerado... ...uno de los mejores expertos en el Islam... ...y en la actualidad... ...preside... ...el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso... ...en 2011 tuvimos la oportunidad de contar... ...con su presencia en el programa Testigos Hoy... ...la Iglesia... ...sobre todo a partir del Concilio Vaticano II... ...ha procedido... ...a desarrollar todas unas actividades... ...de acercamiento hacia los creyentes... ...de otras tradiciones religiosas... ...y concretamente hacia... ...los musulmanes... ...por ello ya en 1964... ...se creó... ...el entonces llamado... ...Secretariado para los no cristianos... ...que en 1987... ...fue transformado en... ...Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso". Cristóbal López es arzobispo de Rabat... ...nacido en Vélez Rubio, Almería... ...se formó en Cataluña... ...es salesiano y también periodista... ...maestro y misionero en Latinoamérica... ...en Bolivia y Paraguay... ...donde formó parte del Consejo Asesor... ...del Ministerio de Educación... ...y fundó la Asociación... ...de Comunicadores Católicos... ...como responsable de la Inspectoría... ...María Auxiliadora... ...y Presidente de Solidaridad Don Bosco... ...pasó por nuestro programa Testigos Hoy... ...en la primavera del año 2016. Me he sentido, no bien... ...sino muy bien en todas partes... ...acogido, bien recibido, bien integrado... ...me he hecho paraguayo... ...soy nacionalizado paraguayo... ...no me hice marroquí... ...porque las leyes no lo permitían... ...estaba a punto de hacerme boliviano... ...pero ya me trajeron de vuelta a España... ...así es que me siento bien en todas partes... ...porque me considero eso... ...hijo de Dios, ciudadano del mundo... ...miembro de esta familia que es la humanidad. El mes de octubre es el mes de las misiones... ...por antonomasia... ...de hecho, buena parte de la campaña... ...de sensibilización de la Iglesia... ...a favor de la evangelización... ...en los lugares de misión... ...se concentra en este mes... ...en esta ocasión el Papa Francisco... ...ha querido revitalizar la conciencia misionera... ...en toda la Iglesia... ...con la convocatoria del Mes Misionero Extraordinario... ...según se destaca en el documento pontificio... ...el eje de este anuncio misionero... ...es el mismo de siempre... ...Jesucristo muerto y resucitado... ...para la salvación del mundo... ...y para llevar a efecto este anuncio... ...desde las delegaciones de misiones... ...de las diez diócesis andaluzas... ...se han promovido actividades... ...con las que se quiere mostrar... ...esta realidad misionera... ...y la riqueza de carismas... ...que se comprometen a diario... ...con el anuncio evangelizador... ...según los últimos datos... ...de las obras misionales pontificias... ...en la actualidad hay 11.000 españoles... ...repartidos en 134 países... ...de los cinco continentes... ...son sacerdotes... ...religiosas, religiosos y laicos... ...que proclaman la buena nueva... ...hasta el último rincón del mundo... ...ellos siguen siendo... ...probablemente... ...uno de los sectores eclesiales... ...más valorados y reconocidos. Amigos, en el contexto de este mes... ...misionero extraordinario 2019... ...se enmarca la experiencia de misión permanente... ...que se está llevando a cabo... ...en la parroquia San Juan Pablo II... ...en Monte Quinto, en Sevilla... ...una comunidad parroquial... ...que responde con un método integral... ...de nueva evangelización... ...a la invitación del Papa Francisco... ...a renovar el compromiso... ...misionero de la Iglesia... ...a la que estamos llamados... ...todos los bautizados... ...con este reportaje les dejamos... ...invitándoles de nuevo... ...a que estén con nosotros... ...el próximo domingo en Testigos... ...hoy y también... ...siempre que lo deseen... ...con nuestro canal de Youtube... ...los esperamos. Nuestra parroquia es de nueva erección... ...es una parroquia joven... ...tiene siete años de andadura... ...y en concreto cinco años en este territorio... ...y eso en nuestra vida... ...nos ha permitido... ...no tener que cambiar el paso... ...de reforma de estructuras... ...como el Papa Francisco nos invita... ...sino crear desde el principio... ...una parroquia en misión permanente... ...una parroquia en salida... ...que se preocupa por ir a los alejados... ...de nuestra ferigresía... ...y no solamente contenta... ...con las personas que vienen... ...que son muchas... ...porque en esta zona... ...hay mucha gente que celebran su fe... ...sino muchas otras que ni siquiera se plantean... ...que Dios existe y que Dios los ama... ...cuando soy nombrado párroco de San Juan Pablo II... ...se me asigna una ferigresía... ...de algo más de 20.000 habitantes... ...y en extensión... ...puesto que la área de Entre Núcleos... ...que une Monte Quinto con dos hermanas... ...está en una edificación permanente... ...y se planean 14.000 viviendas en ese lugar... ...eso ya manifiesta una imposibilidad por mi parte... ...yo no puedo llegar a esas casas solo... ...y todas esas casas y todas esas familias... ...necesitan recibir al menos por una vez en la vida... ...la oferta, el ofrecimiento, el anuncio... ...y la invitación de seguir a Jesucristo... ...el Papa es el primero que nos invita... ...a que no sea de una manera espontánea... ...esa misión permanente... ...que no se haga solamente como un propósito... ...sino de una manera estructurada, organizada... ...para ello también necesitábamos un método... ...no hay por qué inventar... ...el Espíritu Santo ya ha inspirado... ...distintos métodos, movimientos... ...para aplicar este mandato del Papa... ...que en definitiva es un mandato del Espíritu Santo... ...y nosotros nos decidimos por el CINE... ...Sistema Integral de Nueva Evangelización. El cine consiste en la nueva evangelización... ...llevada a la parroquia... ...a las instituciones básicas de la Iglesia... ...de forma ordenada, sistemática e integral... ...intentando que la evangelización llegue a todos... ...los de dentro y todos los del territorio parroquial... ...a todos los bautizados... ...empieza con el testimonio, tiene que ser vivo... ...después la testificación de palabra... ...darles a las personas razón de su fe... ...para que puedan hablar de ella cuando se les pida... ...después la salida misionera... ...que puede ser permanente, ¿no?... ...de forma ordinaria todos los días... ...o intensiva como estamos haciendo ahora... ...después el anuncio querigmático... ...las pequeñas comunidades... ...también cuenta con la catequesis permanente de los adultos... ...en esas pequeñas comunidades... ...la oración, claro, más viva... ...partiendo de esa experiencia... ...la vida de los sacramentos... ...y después la cuestión de la acción social, ¿no?... ...partiendo de esa base poder llegar... ...a transformar la sociedad... ...y dar testimonio de nuevos modelos de vida. No podríamos concebir esta misión evangelizadora... ...sin la intercesión del Espíritu Santo... ...cuando el Padre Adrián me pidió... ...que le ayudara a coordinar los turnos de adoración... ...para mí fue todo un reto... ...pues teríamos que buscar... ...450 turnos de adoración... ...que son pues 30 horas... ...30 personas diarias... ...rezando durante 14 días... ...y bueno, a mí me encantó ese reto... ...y junto con otras tres personas... ...nos dedicamos a buscar gente... ...que viniera a adorar al Señor... ...porque, claro, pedir... ...porque los misioneros salgan reforzados... ...en fe y confianza... ...y que esas personas que son visitadas... ...nos abran el corazón... ...es muy importante... ...la adoración es... ...básicamente lo más importante... ...de esta misión... ...rezar permanentemente... ...para que el Señor y el Espíritu Santo... ...esté con estos misioneros. Llevamos el anuncio de salvación... ...a través de tres estrategias diferentes... ...la principal estrategia... ...que es la más importante... ...y la que se realiza durante todos los días... ...que dura la salida misionera... ...es la visita casa por casa... ...el objetivo de la misión... ...es llegar a cada persona... ...por eso vamos casa por casa... ...del territorio que hemos decidido misionar... ...familia por familia... ...persona por persona... ...para llevar el anuncio de salvación. El querigma es el anuncio básico que Jesús hacía... ...el tiempo se completó, es este... ...el reino de Dios existe, está cerca... ...conviértete y cree en la buena noticia... ...pero eso tiene que partir de un testimonio vivo... ...de la persona... ...entonces es eso... ...hablar de que Dios ama... ...de que cualquier realidad negativa, nociva... ...el pecado que puede existir en la vida de esa persona... ...Dios es mayor... ...y que Dios ofrece Jesús... ...para superar esa situación... ...y acogiéndole, Él nos da la fuerza del Espíritu... ...para encontrar el camino. A mí el otro día me vinieron a visitar a mi casa... ...una pareja... ...eh... ...me decían que venían de la parroquia de San Juan Pablo II... ...me dieron un anuncio... ...de que Dios me ama... ...y me resultó... ...me impresionó de tal manera... ...que cuando me invitaron a ir a una casa de reunión... ...decidí venir... ...decidí venir a... ...a escuchar el mensaje que me tienen que dar ampliado... ...porque me parece que es una cosa... ...muy interesante y muy entrañable... ...y que yo tengo que... ...que seguir... ...al Señor de alguna manera". La segunda estrategia es... ...organizar casas de reunión... ...que son como... ...grupos de personas... ...que después de haber sido visitadas... ...y recibir... ...el anuncio de salvación... ...son invitadas a continuar ese camino... ...en estos grupos... ...que denominamos casas de reunión... ...que se organizan... ...en casas de vecinos... ...donde también volvemos a dar el anuncio... ...pero de una forma un poco más... ...extendida y más detallada... ...primero hay un momento de acogida... ...después hay un momento de oración... ...después se anuncia el querisma... ...y después hay un momento de puesta en común... ...entonces para que la puesta en común... ...todas las personas puedan participar... ...nosotros estimamos que como máximo... ...deben ser ocho o diez personas... ...entonces esto es... ...ofrecido por un equipo de evangelizadores... ...que ha sido oportunamente capacitado... ...para anunciar el querisma... ...y para saber escuchar... ...los testimonios de la persona... ...y poder así discernir... ...si esa persona tiene o no sed de Dios". He ofrecido mi casa a la comunidad... ...que estamos en comunidad... ...después de recibir el querisma... ...y entonces como es una cosa... ...que nos une tantísimo... ...vienen todas las semanas... ...una vez a la semana nos reunimos... ...he querido ofrecérsela también... ...a todos los que sean de la parroquia... ...que puedan estar en comunidad... ...y puedan recibir el querisma. La fe que tenemos en comunidad... ...es muy distinta a cuando tú oras sola... ...o cuando... ...porque cuando amas a Dios... ...entonces conoces la fe en realidad... ...y quieres participar con todos tus amigos... ...y tus compañeros y hermanos de ella... ...y esa fe tan grande... ...es la que te ayuda día a día... ...el amor de Dios que... ...que notamos unos con otros... ...es una misión que... ...que desde luego tengo... ...porque he recibido el querisma... ...y he conocido lo que es el amor de Dios... ...y quiero también que lo conozcan todos los demás... ...la verdad es que estoy muy unida a la parroquia... ...y entonces... ...creo que las familias que somos cristianas... ...y que somos católicas... ...y somos feligreses y practicamos... ...tenemos que ser iglesias domésticas... ...nuestras casas... ...y aparte de apoyar a nuestros hijos en la fe... ...tenemos que apoyar a todos los demás... ...y es una manera de ayudar a la parroquia... ...para que ellos también hagan su misión... ...de iglesia en salida... ...que es la que nos ha dicho nuestro Papa Francisco. Y la tercera estrategia... ...es lo que denominamos predicación masiva... ...que es invitada todas las personas... ...son invitadas todas las personas que son visitadas... ...y también toda la parroquia... ...y es realizada por el propio párroco... ...también puede ser realizada... ...por un buen evangelizador... ...que tenga unción... ...que tenga fuerza espiritual... ...y también se hace el mismo anuncio... ...el anuncio de salvación... ...la predicación masiva es como una especie de festival... ...que dura dos horas... ...y que se organiza en un local... ...nosotros concretamente... ...tenemos dos predicaciones en esta salida misionera". Realmente ver las parejas de misioneros... ...visitando puerta por puerta... ...los turnos de adoración del Santísimo... ...ininterrumpidos y siempre acompañados... ...intercediendo... ...ver una parroquia viva... ...que es comunidad de comunidades... ...que al final las personas aterrizan en una comunidad... ...donde comparten su vida... ...crecen juntos en la fe... ...y forman toda la comunidad parroquial... ...y que además se compromete... ...no solamente con su propio crecimiento espiritual... ...sino con anunciárselo... ...a quien aún no ha iniciado este camino... ...realmente es un privilegio... ...que Dios me ha concedido vivir... ...en estos años de ministerio. Yo estoy sorprendido... ...de cómo ver... ...cómo percibir que la iglesia es misionera... ...en todo el mundo... ...y en cuanto el católico... ...de a pie... ...descubre el sentido de su fe... ...y se le dan los instrumentos básicos... ...él quiere dar testimonio de Jesús... ...y cómo en el territorio hay gente... ...que tiene sed de Dios... ...y no lo sabe... ...pero cuando llega esa palabra viva... ...es como que todo fluye ¿no?... ...y surge... ...la experiencia de la vida nueva... ...del nuevo nacimiento... ...del deseo de acercarse a Dios. Los frutos nunca sabemos cuáles van a ser... ...pero pensamos que al menos... ...hay personas que están siendo tocadas. Nuestra parroquia... ...tiene la fortuna... ...de ir viendo plásticamente... ...visualmente... ...con la construcción de un templo... ...como la edificación realmente... ...de la iglesia, de la parroquia... ...en primer lugar encuentra su fundamento... ...en las piedras vivas... ...llegando piedras vivas... ...que se van ensamblando... ...al proyecto evangelizador de la parroquia... ...a la vez que se van poniendo ladrillos... ...en el templo definitivo... ...no terminará... ...y se consagrará... ...un templo vacío... ...sino que ya dará... ...espacio y acogida... ...a una gran cantidad de personas... ...que en estos siete años... ...han ido llegando a la parroquia... ...han ido viviendo su fe en la parroquia... ...de manera más o menos incómoda... ...en instalaciones provisionales... ...en instalaciones perentorias... ...para llegar a una definitiva... ...donde lo que se acoge es... ...una comunidad viva... ...que celebra su fe... ...que comparte su fe... ...y que se forma en esa fe... ...para realmente poder... ...dar razones de su esperanza. Quiero caminar contigo María... ...no solo un momento... ...todos los días... ...necesito tu amor de madre... ...tu intercepción... ...